En el corriendo viene como felino, el esclavante iba por ese punto, el supecejo sucesor tomará, la lengua sacará. Listas las fuerzas especiales del Hexatlón, Pascal contra el Lyon por el primer punto, esto es a ganar dos de tres carreras para entregar ventaja. Preparados, tres, dos, uno. El equipo ganador, la dupla que salga victoriosa, Eliud y Mati o Pascal Giavelin, podrán elegir el final, la línea de tiro, en la primera batalla por la supervencia que tendremos en esta misma jornada. Pascal aguantándole ahí el tiro, Eliud es un estupendo nadador, se crean los mares del Golfo de México allá en Veracruz. ¡Atención México! Al terminar esta competencia, entren a nuestras redes sociales para que descubran cómo fue que los equipos eligieron los finales para la batalla por la supervivencia. Y eran en tremenda forma, muy corpulentos los dos, Eliud ha regresado a la canoa y está remando todos los días allá en Monterrey, en la presa de la boca. Del otro lado Pascal nadó, haciendo ya una transición en su carrera, a empujar con fuerza, le está peleando Pascal, es un estupendo tirador de poder, es un hombre que tiene una tremenda puntería. Saltan parejos, ¿quién se levanta? Llegan iguales, Pascal contra Eliud, a bajar los cinco tótems, viene Eliud, tira y falla, tira, acierta. Del otro lado, Pascal derribó, Eliud tiene dos, Pascal le pega a la base, Eliud por encima, cambia posición, tiene tres abajo, Pascal solamente uno. Eliud es un estupendo tirador de aro, uno de los mejores de la historia. Atención que lanza, se va por el medio, tira, se va por la derecha, Pascal tiene dos, tiene tres, Pascal ya se enrachó, Pascal ya le dio la vuelta, Pascal le va a faltar bolsa arena. Va a apostar por regresar con dos, Eliud, tira, lo baja, Pascal a la mesa, lanza, Eliud, vuela, tira, y pega cerca, lo metió. Eliud pulido, llega y regresa remando al éxato.